Voces de baño, peticiones, se les queda, un millón de peticiones, voces de baño Tengamos en cuenta algo, la patria, la idiosincrasia, la cubanea Esta va pa' los hermanos, si, 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 si Para todos los hermanos, de parte limba Somos una raza extraña, es cubano hace tiempo, hace tiempo que en Cuba se extraña La cabrona vestía en maraña, anda por la calle de mi patria cayéndose por un caña Moral se empaña, valores caen, es menos importante la amistad que un par de nai Por eso mismo, no avanzamos, mi compadre, porque ni nos ayudamos, ni decimos dónde hay Qué es lo que hay, qué está pasando aquí, qué cosa somos, nosotros no somos así Tremos en la sangre descendencia de mambí, el machete de maceo y la poesía del martí Hay por ahí, gente que está, esperando que tropiece para hacerte una tratada Recuerda siempre, la traición está disfrazada, cuando depositas tu confianza en mano una caga Echa pa' allá, lo negativo, ponte a buscar los pensamientos positivos Vive la vida, siéntete en mi hermano vivo, llora por un amor y lucha por un objetivo Esa es la clave, ahí está todo, hay mil salidas pero es salir un modo Sobra razones pa' continuar el trayecto, nos equivocamos coño, no somos perfectos Defectos, tenemos como virtudes, afectos algunos, otros ingratitudes Pero tú, sigue pa'lante, en ti no dudes, persigue tus sueños y nunca te digas no pude Alza la frente, mira pa'l monte, busca la luna, las estrellas, el horizonte No comas miedo, cágate en el susto, date la oportunidad de tener ese gusto Cuando el corazón, no cree en la presión, la revolución, no creerá en traición Cuando se amó, cuando no se amó, cuando se amó, cuando se amó Cuando se amó, cuando se amó, cuando se amó, cuando se amó, cuando se amó Suscríbete a nuestro canal